Aquí me parece que hay un... Que lo que esté... ¡Eh! Pasa, pasa, pasa. ¿Cómo te va? ¿Viste? ¡Qué tramposo! ¿Por qué te creen? ¿Las productoras de acá qué son? No quiero decir... No, 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 no. Llora, no, 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 nada de eso. Al contrario. Al contrario, al contrario. Al contrario, es para estar contenta. Mirá, acá hay alguien que te va a traer una sonrisa. Mirá, me hace vuelta para acá. Me hace mucho mal. ¿Una sonrisa? ¿Cómo no vas a sonreírte con él? ¡Vamos! Es para que le haga mucho bien. Este es Bingo. Sí. Pero me hace mucho mal. Bueno, no, no tiene que hacer mal. Me hace mal, me hace mal. Tomá una agüita. Es como si estuviéramos en casa y vino Bingo justamente a celebrar el cumpleaños. Eso es todo. Así es la cosa. Mirá, la cámara. Este es feo, este es. No se le ve feo para nada. Yo no sabía que me lo iban a traer. No me hagan estas trampas. Ya está, ya está. Yo me voy a sentir mal. No, no te podréis sentir mal. Si todo lo hacemos para que tú sientas bien. ¿Y esta dulzura quién es? Que ya no veo a nadie. La hermana de Agustín. Ah, la hermanita de Agustín. Agustín. Acá está. Agustín. ¿Estás con vos? Agustinito es aquel muchachito que yo pedí tanto, tanto a las mujeres que rezaran. Porque Agustinito se iba, se iba, se iba, veintipico de días enterada. Me duele la cabeza ahora. Bueno, no, 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 no. Eso no me lo pueden hacer, ¿eh? Suic. Bueno, vamos un cortecito que es. Y el ruego, el ruego de ustedes, mujeres. Mingo, ¿quién te llamó? Qué tramposo. ¿Quién me hizo esto? Es Mingo, querido. Faltó al trabajo. ¿Quién me está dando masaje? Yo, Marta. Ah, Marta, bueno. Este, Mingo, faltaste al trabajo, mi amor. Míralo, porque estaban ansiosos. Basta, hija, que me saca la sombrera. Este, bueno, hay que matizar. Mingo, querido, este feo es el que yo le pregunto, ¿quién es tu madre? ¿Por qué me querés, Mingo? Porque es buena. Hablá fuerte, Mingo. Porque es buena. Buena pieza soy. ¿Estás nervioso? No. No. ¿Qué fuiste a llevarle ayer a mi madre? Yo no sabía que andabas por ahí. ¿Qué le llevaste? Las flores. Gradiólogos. ¿Viniste con coche? No, vine con Dardy. ¿Con quién? Con Dardy. Ah. Bueno, nos vamos a un cortecito. Nos vamos a hacer un cortecito. Y esto es un privilegio de este canal y de estos tramposos de productores. María Rosa diste el teléfono. ¿Quién dio el teléfono? Nadie, nadie. Ah, ¿y cómo saben? Vine solo. Vino solo. ¿Palabra? Palabra, no. Bueno, este es Mingo. Muestre las manos. Manos de laburante. Labura como un loco. Cualquier cantidad de horas. Pero es mi hijo. Yo lo agarré para mí. Que Dios te guarde, Mingo querido. Venga, mi amor. Gracias. ¡Uy! Daniel Rosenthal. A ver. El moñito. El moñito. Ay, ay, ay. El moñito. El moñito. El moñito. Buen color, el moñito. Buen color. Buen color. Tiene unas cosas preciosas. ¡De cuero! Bueno, y me voy a cumplir... Y el gran club. ¡Qué lindo! Te ha mandado... Un auto, le ha mandado un auto. Sí, a lo mejor, ¿eh? Ah, bueno, le tenemos que desear, chicos, nosotros, que tenemos muy buenas ondas. Vos, Vitalito, y vos... Sí, mi amor. Y vos, le tenemos que desear suerte al chiquito... A Nicolás, a Nicolás Repeto, sí, señores. Le tenemos que desear mucha suerte. Para él, para Reina, que es su esposa, y para su hijita, Juanita. Para todos. Me dio mucha alegría que se haya casado este muchacho. Claro que sí. Con ella, sobre todo, ¿eh? Bueno, ¿querés que te la guarde? Sí, sí, te envolvé todo, porque a ver si me afanan algo, ¿eh? Con el entrevero. Bueno, chicos, ustedes... Yo tengo... ¿Te puedo agarrar? ¿Otra más? Sí, es un regalito de mi familia. Picha. Tibio. Seguí, seguí que llegas. ¡Pam! Seguí que adivinas. Seguí, seguí... ¡Ay! ¿Qué es? Que si se llega a romper esto, mi mujer me puede matar. ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué son? Ahí dice pan, pan, que dice tita. ¡Ay, qué lindo! Este es... Mirá, que dice tita. Usted nos puede dice tita. Mostralo, mirá, dice tita en el pan. Mira, qué lindo. ¡Qué maravilla! Pan casero, amasadito anoche, recién salidito del horno. Bueno, esto es amor. Esposa Lili te manda un beso. Abuelo y Juan Pablo, toda la familia. Dime, esto es amor, esto es amor, hijo. Vamos a compartir el pan. ¡Qué lindo, tío! Toma, toma. Gracias. Vamos a la... Uh, mirá quién viene, mirá quién viene. Ahí va con él. Me trae la torta, una torta. ¡Epa! ¡Oh! La señora Isabel de Tatuli es la que hizo esta torta para vos. La señora Isabel de Tatuli es la que hizo esta torta para vos. ¡Qué lindo! ¡Qué dice actor! ¡Mirá qué actor! ¡Ay, la imitación de Cristo! Que es el libro que yo recomiendo, el libro más leído después de la Biblia. ¡Qué, che, no tiren más cuetes ni eso! ¡No, che! ¡No me vuelve la botella de champán! ¡Es la botella! ¡Es una bomba! ¡Es la botella, mi amor! ¡Bueno, dónde está! ¿Quién corta esto? Hay que cortarlo ahora, ahora. ¡Ey! Bueno, a ver. ¡Champán, champán, tita, tenemos champán! ¡Dónde está? ¡Cárrafo, Ares! ¡No hace falta una cosa para gustar! ¡Ares, dónde estás? ¡Te está buscando! ¡Vení, por favor! ¡Qué lindo! ¡Claudio Nozzi! ¡María López! ¡Muyanles, mi servicio! ¡Muyanles, mi servicio! ¡Muyanles, los globos, tita! ¡Qué complicícese, tita! ¡Mirá los globos! ¡Hay globos y todo, mi amor! ¿Qué más querés? ¡Mirá globos y todo! ¡Llueven globos! ¡Llueven globos, tita! ¡Muy bien! Bueno, vamos malas copitas. Bueno, pero hay que soplar la velita. ¡Pero qué hermoso! Hay que soplar la velita. ¿Esto qué es? Es una tortita de miel, chiquita. ¡Qué lindo! ¿Y esto qué es? Eso es una torta galesa. ¡Ay, qué rico! ¿Quién lleva todo esto a casa ahora? ¿Eh? ¡Riquísima! Es todo azúcar, es todo azúcar. Bueno, no nos importa si me siento. Pero hay que soplar la velita. No está de acuerdo con lo que usted promociona, pero... Pero no, está muy bien. Un poco de azúcar. Hoy tenemos piedra libre. Sí, por favor. No le hace mal a nadie. Viste, hermano, viste que la televisión también tiene estas hermosas cosas. Vení, Teresa, vení. Dios te ayude. Vos, con vos. Lidia, que Dios te acompañe, ¿eh? Y que la vida alivie. Toma Víctor. No tiren más cuetes, ¿eh? Bueno, un beso grande. Chicos, que los trabajadores, que venga un... Mingo. O alguien en representación de todos. Que venga un obrero en representación de los demás. Obrero somos todos, ¿eh? Sí, todos. Porque... Algunos de los que desprecian el zampán, creen que vení, vení. Venga, vos que no te gusta el zampán. María Rosa. Vamos, vení. María Rosa, vení acá. María Rosa, vení acá. Está, un abnegado. Acá lo tenés. Acá viene la representación. Él viene en representación de todos los muchachos. Vamos. Venga, vení. Venga, vení. Tira sándwiches, tira. Tira sándwiches. Dale a los hambrientos, sándwiches. Bueno, un momentito. Un momentito que hay que soplar la vela, pero antes tiene que pedir algo. Antes de soplar la vela. Pedite. 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 Ahí está. Un momentito. Que haya menos hambre. La paz del mundo. Y que el hombre no tenga hambre. Que no se mueran los niños, que no sabemos por qué se mueren, como mueren las flores. Salud, mundo. Salud, mundo. Vení, María Rosa. Toma, María Rosa. Toma, María Rosa, brinca. María Rosa. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla, tira, meneo, que lo cumpla feliz. Acá en la Teresa, que es la que te armó todo el día. María Rosa. María Rosa es mi otra mitad. Con ella salgo de casa, con ella vuelvo a casa. Gracias a Dios. Gracias, María Rosa, por ser como sos. Gracias, Víctor, por haber venido. Gracias a todos. Mira, mi amor, me quedé sin copa, pero yo brindo igual con la botella. ¿Está bien? Me brinda conmigo. Dame. Muchísimas gracias a todos, compañeros. No digo otro año más, porque las expensas van a ser más altas. Pero hasta que Dios quiera, y por sobre todas las cosas, gracias a Dios. Gracias, mamá. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Nuestros queridos productores. Ay, pero Claudio, no, sí, el chiquito, Lito. Rulito, Rulito. Mirá, vení, entra. Bueno, yo traía mucho material hoy, pero no importa. Yo quiero que me definas un poco la amistad. No nos vemos. Casi. Pero nos sentimos. Uy, mirá. Y siguen viniendo plantas. Ahora dime, tengo que llamar un camión. ¿Quién lo garpa? Ah, qué lindo. Acese, el regalo de Acese. Este es muchas felicidades de Capea. Ah, qué lindo. A Capea era el temporal, querida. Qué lindo. Ya tenés la batería, así que ahora... Bueno, yo voy a decir algo que vamos a... Vos vení más acá, Florcita. Yo creo mucho en las coincidencias, Víctor. Pero me ha dado un... De verdad, después de esta mañana a las ocho y media, mi querida Choli, que vos sabés que la quiero más que a mí misma, y mi hermano, el tranqui, porque ahora se dice tranquilo. Ahora dicen tranqui, no tranquilo. Esta cosa tuya... Ah, y el llamado de Mar del Plata de Perú, que te mando un abrazo muy grande. Y el llamado telefónico de mi dentista, el que me los hace. Antes me los arreglaba. Ahora me los hace, Rivas. Yo quiero que definamos un poco... ¿Vos crees en las coincidencias? Sí, sí, sin dudas. Bueno, mira. El 3 de septiembre fue canonizada Laura Vicuña, la chiquita de 14 años. Y por esas cosas misteriosas, coincide la canonización de esta chiquilina con los acontecimientos recientes de Chile. Yo me pregunté, a mi edad, un poco ya pachucha, ¿no será una mensajera? Qué lindo silencio. Una mensajera de paz para nuestro querido hermano, nuestro querido país Chile. Porque qué coincidencia, la chiquita es chilena. Es la primera santa chilena que tiene Chile. Exacto. Y ahora, todo eso que te cuento, Víctor, me tiene erizada y me tiene así un poco, yo creo, en las coincidencias. Dios quiera que así sea, ¿no? Porque además Chile lo necesita. Tengo mucho miedo por Chile. ¿Tenés miedo? Sí, realmente. Bueno, el mundo vive con miedo. El mundo, el mundo, pero yo traje hoy una frase, que la tengo que decir, unas cosas muy lindas que dice acá, mira. El libro se llama El valor de las pequeñas cosas. Necesitamos un ejército, ya me toca ir, ya rajar, bueno, mira un poco. Un ejército pacífico y unido que crea en el valor de las pequeñas cosas. Gente que construya la historia y no se deje arrastrar por los acontecimientos. Más corazones desarmados, en un mundo lleno de guerras. Corazones desarmados. Y necesitamos muchos más espíritus fuertes para un siglo de mediocridades. Y más trabajadores. Y menos personas que critiquen. Eso último es bueno también, ¿eh? Porque si, bueno, hacemos un cortecito. Se habla mucho y se hace poquito, ¿no? Y se hace poco, ¿no? Vos laburás como un loco. Y yo también. Y estas chicas. Hacemos un cortecito y enseguidita, enseguidita volvemos.